¿Tu punto de vista? ¿De qué le saliste? ¿De qué le saliste? De mañana salió ¿De qué le saliste? ¿Me está escuchando? ¿A ver lo que aquí hago? Pues... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sabes qué? Voy a tener listas completas de mis notas de la primera y segunda revisión y también la bibliografía, entonces explíquelo mañana en el 3 de acuerdo a la... ¿No? ¡Tierre! ¿Ha sido esto? Y le demostré que estaba aquí y aunque decidí que estar en la administración ya nada iba a ser igual Ahora ya sabía por cuenta propia lo que es ser discriminado ¡Tos muchachos! 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 ¡Me sentí tan triste y culpable como nunca me había sentido! ¡No seas marica ya! ¡Ya no seas marica ya! ¡Ya seas marica ya! ¡Ya no seas marica ya! ¡Ya no seas marica ya! ¡Ya no seas marica! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Por qué lloró? ¡Está bonito el Terry Brock! y devaluar a tu familia para mi casa de infusiólogía calla Terry, calla tu amigo va a ver al parcero ay, ay Terry hijo de puta Terry, este mal quiere, quiere no, quiere, ya sabe anda acá, anda cacho creo que se mal hace caso el parcero no, 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 no